Música Hey que onda Jir, bienvenidos al canal Hoy les traigo un nuevo video para darle unas noticias amigos Una información para todos ustedes Ya salieron los juegos que van a salir el mes de enero Ya los dijeron amigos Y ponganse el pendiente que van a ser muy buenos juegos para todos ustedes Para todas las personitas que tenemos El servicio de Xbox Gold amigos Así que vamos a comenzar con el video Para que ustedes mismos se den cuenta Que juegos son los pendientes Música El primer juego amigos que estará disponible Se tratará de Celeste Este juego 2D que ganó el premio como mejor juego independiente 2018 Es un juego de acción y aventura Muy recomendable que lo descarguen amigos Te divirterás demasiado Este juego estará disponible del 1 de enero Hasta el 31 de enero amigos El segundo videojuego amigos Es para todos los amantes Que les gusta la carrera amigos Que les gusta la acción Que les gustaría estar en el reality de China amigos Es el momento de descargarlo Se trata del WRC 6 amigos Este juego estará disponible del 16 de enero Al 15 de febrero amigos Estos dos juegos son de Xbox One Ahora les traigo los de Xbox 360 Que si son compatibles para el Xbox amigos El tercer juego para Xbox One Se tratará de Lara Croft of the Guardian Life amigos Este juego deja a un lado la exploración Y la aventura para dedicarse más a la acción Es un verdadero juego amigos Si te gusta estar peleando cada rato Es el momento que lo descargues Este juego estará disponible del 1 de enero Hasta el 15 de enero Perdón, del 1 del 15 de enero El cuarto juego para 360 Es para todos los amantes Que les encanta el Far Cry 2 amigos Porque viene de vuelta amigos Para descargar gratis Con Xbox One Y Xbox 360 amigos Este juego estará disponible Del 16 de enero Hasta el 31 de enero amigos Así que estos son todos los juegos Que vienen gratis Espero que les haya gustado Y recuerden que estos juegos Son gratis para las personas Que tienen Xbox Live amigos Solo las personas que tienen Go lo van a poder descargar Les digo Porque todavía hay personas Que me siguen preguntando Esto va a ser todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado el video Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete al canal Y dale like al video amigos Recuerden que yo soy Majestad Giri Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!